Por la planta arena que la del mar Su pequeña huella no vuelve más Y un sendero solo de penas en silencio llegó Hasta el agua profunda Y un sendero solo de penas en silencio llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que el oro del espejo cayó en tu voz Para recordar arrollando en el campo de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas a alfonsinar con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal Que requiebre el agua Y que está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina Vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán Por caminos te llevarán Por caminos te hagas y decorar Y fosforescentes caballos marinos Harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjala que vuelva No grisa en paz Y si llamaré No le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llaman él No le digas nunca que estoy Dile que me he ido Te vas a alfonsinar con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal Que requebre el alma Y que está llamando Y te vas hacia allá Y te vas hacia allá Como en sueños Dormida alfonsina Vestida de mar Y te vas hacia allá Como en sueños Dormida alfonsina Vestida de mar Dormida alfonsina Dormida alfonsina Dormida alfonsina Dormida alfonsina